Ya regresamos queridos amigos, de verdad muchas gracias por estarnos acompañando y antes de que se me olvide, un saludo, se acuerdan que en el bloque anterior les platicaba yo que el día de ayer conocí a una pareja encantadores de personas de la tercera edad que la verdad no se ven tan grandes, no les pregunté su edad pero no se ven tan grandes, hacen una pareja muy hermosa, el señor Emilio Ventura de la Cruz y su esposa Victoria que viven en San Diego, en la Junta Auxiliar de San Diego de esta ciudad de Teciutlán, Puebla, que me platicaron de sus hijos porque me fueron a ver, bueno pues hay algunos ahí terrenitos que tienen y que pues quieren ver qué va a pasar con sus hijos en cuanto a las herencias y demás y este bueno la verdad es que felicidades a ellos, dicen que todos siempre nos escuchan, que tienen una panadería en San Juan Acateno ahí en el centro y que bueno siempre nos escuchan y que les encanta el programa, pero además me encantaron ellos porque de verdad son un ejemplo a seguir de esas parejas que pues de verdad van codo con codo y es que fíjense que apenas platicamos en el programa de Caminemos Juntos con nuestra psicóloga Ana Elvia Guerrero Resurrección a quien le mando también un fuerte abrazo, que a veces la vida nos la pintan completamente diferente y mucha gente dice ¿a qué vienes a la vida? a ser feliz, no, no vienes a ser feliz queridos amigos, vienes a enfrentar la existencia con todo lo que lleva consigo, trabajo, esfuerzo, dedicación, a veces sufrir, a veces carencias y obviamente también sonrisas, abrazos, amor, de todo queridos amigos, pero una pareja que va con los años en las buenas, por eso precisamente en las buenas y en las malas ¿no? mi amigo Hugo Cabriera Nieto me mandó la vez pasada por Whatsapp, a quien le mando también un fuerte abrazo y un saludo, que cuando una pareja se está casando le preguntan a ella oye, este, aceptas a tu esposo en las buenas, en las malas, en la enfermedad y a decir, como que se pone a pensar y dice, ah caray, dice, ¿a poco también en la enfermedad? y también en las malas y también en... y entonces empiezan ahí un diálogo entre ella y él en donde, pues de veras los hacen reflexionar y pues se echan para atrás ¿no? y es que sí queridos amigos, hoy pareciera que la vida, es una reflexión, pareciera ser que la vida queremos solamente lo bueno queremos solamente estar en lo bonito, en lo agradable, en la felicidad, en el dinero, en todo pero la vida no es así queridos amigos, la realidad de las parejas, si es que tú te vas a juntar o casar, es que verdaderamente, pues a quien no le gusta lo bonito ¿no? es más, las historias de amor nos gustan, que son aquellas que hablan de lo que es el, este, pues la primera etapa precisamente del amor ¿no? cuando conoces a la pareja, cuando te haces novia, cuando te haces, ay que bonito, ¿no? a quien no le gusta eso queridos amigos, no, lo importante, creo que lo más difícil de transitar de una pareja es precisamente cuando llegan los hijos, cuando hay que quedarse en casa, cuando hay que hacerse cargo de las obligaciones cuántos hombres, no hemos platicado aquí en el programa, se tienen hijos, se empiezan la responsabilidad y salen corriendo no, esa no es la verdadera responsabilidad de la existencia, entonces hay que ver la vida en todos los panoramas no venimos aquí a ser felices queridos amigos, que venimos a esta vida a afrontar nuestra existencia en las buenas, en las malas y bueno, así es la realidad bueno, queridos amigos, un saludo también a nuestro amigo Vicente Aparicio que también estuvo invitado en el programa de Caminemos Juntos y bueno, pues también, muy buenas referencias sobre nuestro programa así que los invitamos a que nos sigan escuchando le doy la bienvenida a la licenciada Jessica Parodiconde que ya se está desesperando, queridos amigos ya iba a tomar la palabra cuando la interrumpí Jessica, ¿cómo estás? hola, pues la verdad me encuentro muy bien aquí de que dicen que hubo temblor en la mañana yo la verdad ni lo sentí pues estabas bañando, ¿no? sí, pues a mí sí, desgraciadamente cómo vuelan los chismes, ¿no? desgraciadamente me tocó lo del temor de cualquier persona ¿no? que te agarra el temblor en el baño y pues me agarró en el baño pero bueno por eso la regadera no te caía y veía el agua o sea, a veces de repente te movías para un lado y te movías para el otro porque no te caía el agua, ¿no? sí, ¿verdad? y yo ni en cuenta pues bueno, ya dijeron de nuestras redes sociales así que, bueno iba yo ahora sí que empezar con los mensajitos porque luego no nos da tiempo pero bueno comentó, bueno, de lo de los programas pero queremos invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales nos pueden encontrar en Facebook como Licenciado Juan Padre Nativitas de igual manera en YouTube como Licenciado Juan Padre Nativitas ahí pueden incluso hasta mandar sus preguntitas para que se les conteste si están nuestras posibilidades y no se les dirá que vengan mejor asesoría entonces, pues ahí pueden ver también los videos las secciones que aquí se graban entonces pues esperemos que nos sigan y bueno, ahora sí, vamos a empezar con las preguntitas buenas tardes ¿me puede dar un consejo por favor? me quiero dejar con mi pareja pero tenemos un bebé pero yo me quiero ir a trabajar lejos pero le dejaría a mi hijo, a mi mamá él no la quiere ni ver pero no puedo ni llevar el hijo conmigo porque soy, porque solo me tengo que ir ¿cómo le puedo hacer? a ver este perdón, quedando un poquito malo de la garganta por ahí producción me dices cuando ya vayamos a los 12 minutos por favor, porque para que no nos pasemos en nuestro bloque nos vayan a dar aquí un coscorrón miren, este qué buena pregunta fíjense que quiero aclararles que cuando existe la separación es lo que yo precisamente les decía yo hace un momento desafortunadamente pues ya no existen los matrimonios de muchos años cuando me hablan de un bebé de verdad es triste que pues apenas esa pareja tan bonita que formaron porque pues se enamoraron ustedes decidieron estar con la otra persona sus bebés son frutitas son, yo digo, la cereza del pastel porque son fruto de ese amor que tuvieron y que ahora se hable de una separación bueno, pues la verdad es que pues, híjole no quisiéramos eso pero la realidad es que así sucede queridos amigos y bueno, ¿qué pasa? miren, qué buena pregunta miren aquí aquí se toma muy en cuenta que no significa tener a los hijos bajo guarda y custodia tenerlos aquí junto a ti bajo tus alas es decir mucha gente cree en la idea equivocada y qué bueno que nos lo preguntan para que lo digamos que tener la guarda y custodia significa no tenerlos en nuestro domicilio exactamente con ellos y darles de desayunar las de comer darles de cenar y estar todo el tiempo con ellos he escuchado muchas versiones de muchas personas que me dicen no, licenciado su mamá ni está con ellos y por eso se los voy a quitar fíjense hoy desgraciadamente la necesidad económica de que nuestras mamás trabajen nuestros papás obviamente pues trabajen y muchos en la casa tenemos que trabajar porque la vida cada día está más cara hace precisamente que tener la responsabilidad de los hijos no significa estar todo el tiempo con ellos imagínense a nuestras jueces de Jalapa de la ciudad de Puebla que las mandan a la ciudad de Teciutlán o las mandan a la ciudad de Jalacingo Veracruz a que realicen sus actividades ahí pues sería imposible para muchas compañeras que viajan muy lejos llevarse a sus hijos con ellas todo el tiempo y las escuelas y cómo las van a ir a recoger cuántas mamás profesionistas o trabajadoras tenemos que sería imposible que fueran por los niños en la mañana que fueran por los niños a la hora de la salida que se hicieran la comida no incluso como en el caso que estamos platicando pues nos habla una mamá que se va incluso hay mucha gente que se va a nuestra región a Tijuana porque dicen que allá la máquina la pagan muy bien y además la gente de la región es muy estimada por allá porque sabe tejer porque sabe coser y porque además es muy buena como trabajadora entonces mucha gente se va para allá a trabajar obviamente a ganar el sustento de todos los días queridos amigos y tienen que dejar aquí a sus hijos es legal es perfectamente legal no significa un abandono porque por las necesidades de la vida cotidiana así lo ameritan y eso no significa que podamos quitarle los hijos a sus mamás o incluso a sus papás significa simplemente que las mamás o papás tienen que estar pendientes de sus hijos ¿cómo? ¿con quién los dejan bajo cuidado o bajo su resguardo y protección? ah puede ser con una persona que hayan contratado para ese efecto puede ser que hayan quedado con las abuelitas con los abuelitos ¿verdad? que eso sería lo mejor yo por decirlo así queridos amigos en la experiencia les digo que no hay mejor persona que pueda cuidar a tus hijos si es que tú no los puedes atender directamente que la abuela materna o la abuela materna ¿por qué? porque incluso nuestros abuelitos creo que quieren más a los nietos que incluso a nosotros mismos a lo mejor tienen un poquito más de tiempo obviamente la madurez la forma de pensar de la persona pues también hace que que veamos la vida de manera diferente entonces bueno pues ahí está el ejemplo que les estoy comentando de nuestro auditorio que nos está preguntando y no no tiene ningún problema lo que sí les sugiero es que se haga un convenio con su pareja o si no a través de un juicio para que no haya malos entendidos porque acuérdense que mientras no haya un convenio desgraciadamente va a haber el problema de que los hijos son de los dos entonces así como tú puedes agarrar a tu niño y llevártelo a Tijuana y no va a pasar nada así como puedes llevarte a tu hijo y llevártelo a Chiapas por cuestiones de trabajo por cuestiones de domicilio y no va a pasar nada así lo puede hacer del señor igual el papá puede agarrar al niño y llevárselo y no va a pasar nada bueno van a tener el problema de que para que lo vean ¿no? entonces no hay como ver a un abogado y que se regule esa situación a través de un convenio para que no haya malos entendidos vamos a un corte queridos amigos no se vayan esto es caso abierto a través de un ordenador ¿no? Gracias.